Buenas, buenas, buenas señores comunales, mis líderes. Hoy nuevamente con un video nuevo, mirando aquí, mostrando toda esta labor de nuestras presidentas de la Comuna 3 de Armenia, Quindigo, aquí en la empresa Sopan. Mira, aquí les voy a mostrar cómo están trabajando nuestro panadero Juan. Es el panadero de planta, nuestro panadero que también es comunal. Y también está colaborando, y con las manos aquí, y la camiseta puesta de nuestras presidentas, Martica, Doña Alicia, Dianita, la gerente de Sopan, la gerente. Nuestra ingeniera de alimentos, la doctora Olga. Vean, aquí les voy a dejar toda esta producción de pancito para nuestra comuna, para todos nuestros comunales, todos los residentes de esta jurisdicción de la Comuna 3. Esto es una bendición, esto es, mejor dicho, la maravilla. Todos aquí, untaditos, trabajanditos, trabajanditos, haciendo pancito, haciendo tortitas para mañana, el día de la festividad de los papitos de Armenia, Quindigo. Bueno, ahí les voy a dejar, vean, vean cómo están ahí trabajando. Bendiciones. Eso, rico, pan caliente, fresquecito, de asopan. Mira, delicioso. ¿Ya salió el pancoco? Pancoco también, vean. Súper, delicioso. Ya nos listo. Uy, quedaron. También tenemos el pan integral. Bueno. Gracias. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron toda esa producción? ¿Vieron esas señoras cómo trabajando? Las comunales. Nuestros presidentes. Bueno, si les gustó, denle un like a este canal, a este video. Denle un like y estemos, mejor dicho, en la juega, porque cada día estamos trayendo más productos para distribuir a nuestra Comuna 3. Ojo, un like y suscríbase en el canal. Chao, mañana vemos otro video.